Nadeishko, la madre de Sakura, aparece en escena y luego el mismísimo Shaoran intenta enfrentarse a Kaito. Hola amigos de Takupress.pe, estamos esta vez en el análisis del capítulo 41 del manga de Card Captor Sakura Clear Card. Si es que aún no lo saben, todos los capítulos nuevos de Clear Card están saliendo oficialmente en el canal de YouTube de Clamp con traducción en 6 idiomas incluyendo el español. Así que si aún no han leído la traducción oficial, vayan corriendo a revisarla en el canal de YouTube de Clamp y luego regresen para nuestro análisis. El capítulo 41 de Clear Card fue probablemente uno de los más esperados porque aparece Nadeishko frente a frente con Kaito y resulta que ella lo conocía de hace algún tiempo. Además, por fin vemos otro de los poderes de Nadeishko que es recuperar algunas de esas memorias medio escondidas que tenemos cada uno y en este caso Kaito recuerda la cercanía que tenía con la mamá de Akiho. Pero cuando la conversación se estaba haciendo cada vez más interesante, llega Shaoran en escena y esta vez está dispuesto a enfrentarse a Kaito sin echarse atrás. Ese es tu momento Shaoran de lucirte, pero ahora pasemos al análisis. La primera conclusión que tengo tiene que ver con Nadeishko y es que al parecer algunos pueden verla y otros no y podría estar involucrado sus habilidades mágicas, pero también alguna característica en especial. En el caso específico de Kaito despierta en mí una gran pregunta y es que podríamos esta vez estar cerca de descubrir por qué y cómo murió Nadeishko. El poder de Nadeishko se mantiene incluso después de fallecida y Kaito dijo de que si ahora la puede ver es porque podría estar convirtiéndose en alguien como ella, una especie de espíritu protector con mucho mucho poder y por cierto sobre este poder yo creo que Sakura también lo tiene y no sólo lo digo porque Sakura puede ver el triste pasado de Akiho sino que también pudo vivir cada uno de esos momentos. Pero ahora otra pregunta que tenemos y que me da un poquito de temor es por qué Sakura puede ver a Nadeishko. Por lo que tenemos aquí no necesariamente las habilidades mágicas están involucradas, es decir, porque es mucho más poderosa puede ver a su mamá, pero también podría haber un riesgo o un peligro que hace que ella finalmente la esté viendo por esa razón y lo más seguro por las reacciones de Nadeishko anteriormente es la segunda hipótesis la que podría estar detrás de todo esto. Pasemos con Kaito nuevamente porque todo hace indicar que no sólo Kaito conocía a la mamá de Nadeishko, también tenía algún vínculo cercano con ella al parecer, no sabemos con exactitud pero aquí una pequeña teoría. ¿Se acuerdan que la mamá de Akiho nos contaba que ella viajaba con alguien especial durante un tiempo? En el capítulo 41 vemos a Kaito con la mamá de Akiho en diferentes escenas y podrían ser también diferentes ubicaciones. Así que ¿acaso Kaito es ese misterioso acompañante de la mamá de Akiho? ¿Había algo más que una amistad? La verdad es que no creo que en este caso en específico haya algo más que una amistad. En general sabemos que Clam no tiene problema alguno en relacionar una niña de primaria con su profesor, pero aún así estamos esta vez hablando de la mamá de Akiho. Lo más probable es que Kaito tuviera una cercanía con ella al estilo de una hermana mayor, no creo que hubiera algún sentimiento romántico, pero bueno en todo caso mi imaginación más bien apunta a que la mamá de Akiho sabía que Kaito iba a ser importante para su hija y por lo tanto desde ese momento ya estaba intentando acercarse a él. Además sabemos que probablemente ella le enseñó algunos de sus trucos y además le intentó ayudar un poco con esa personalidad tan egoísta que algunos podrían pensar que tiene y una de esas lecciones tuvo que ver con el amor, aunque allí Kaito nos confirma que aún no entiende muy bien algunas de las cosas que ella le enseñó. Por lo que hemos visto hasta ahora Kaito podría tener un sentimiento vinculado al amor con Akiho porque él mismo se está arriesgando y es consciente de eso y la razón por supuesto es Akiho. La pregunta es si es que Kaito tuvo que ver algo con la muerte de la mamá de Akiho y en realidad es un sentimiento de culpa y por eso le quiere dar el hogar que nunca tuvo, pero estar con Akiho también puede representar la decisión de su vida y un paso para descubrir quién realmente es Akiho para él. Luego podríamos estar en desacuerdo con Kaito cuando pone a Sakura como la más afortunada por tener familia, por estar en un hogar que la quieran y un futuro, pero Sakura también ha sufrido mucho empezando por crecer sin madre y sin familiares lejanos a su círculo progenitor. Recién estamos viendo que se acerca a su bisabuelo, a su tía como familia y no sólo por respeto, así que creo que por allí Kaito está exagerando un poquito. No sé qué es lo que piensen ustedes, ya saben déjenlo por aquí abajito en la cajita de comentarios. Y otra cosita es que antes de que llegara Shaoran todo indicaba que Kaito quería hacer algo con su magia, incluso con Nadeshiko allí mismo y Nadeshiko pareciera que quería detenerlo, que quería explicarle algo más. La pregunta que aún me hago es si quería atacarla porque sabía mucho o tenía algún otro plan en ese momento, pero bueno sabemos que llega Shaoran y de verdad esto fue creo lo más emocionante del capítulo, aunque me hubiera gustado que Kaito mencione algunas de sus fuentes porque quizás por allí hubiéramos averiguado cómo es que Shaoran estuvo entrenando. No sé ustedes pero yo sigo pensando de que Ariel tiene algo que ver con ese power up de nuestro heredero favorito. Pero también me queda más claro que Kaito no sabe qué es el amor. Shaoran ama a Sakura, la protege porque la quiere ver feliz, no hay razones personales ni egoístas detrás de eso, pero Kaito no lo entiende. Quizás se imagina que Shaoran se apoderó de las cartas Sakura para hacer las suyas, pero Shaoran solo busca ayudar a Sakura, de eso estamos muy muy seguros. No dudo de que Kaito haya sido suavecito en esta pelea, pero Shaoran sí que ha mostrado su gran nivel, lo que sí ya no me sorprende de que Kaito sepa también sobre las cartas Chloe, las cartas Sakura. Otro detalle es que también según el mismo Kaito podemos estar seguros de que Shaoran es cada vez más fuerte y que nunca ha dejado de esforzarse. Ahora puede usar las cartas Sakura que están bajo un contrato mágico y si bien las cartas lo ayudaron, se necesita mucho nivel y Shaoran lo está ganando. Se le estaba acabando la paciencia a Kaito y es allí cuando detiene el tiempo. Shaoran se sorprende de este poder, pero tenemos una carta Sakura afortunadamente que también puede hacer de las suyas y esta vez Sakura no cayó bajo el efecto del poder de Kaito de detener el tiempo y se da cuenta que Shaoran y Kaito están en ese lugar. Al inicio seguro podría pensar de que Shaoran fue quien detuvo el tiempo, pero pronto podría notar quién en verdad es Yuna de Kaito. Nosotros ya lo sabemos, así que Sakurita por favor ten cuidado, pero vamos vamos a esperar porque aquí queda el capítulo 41 y de verdad es que nos deja tantas emociones que por un lado ver a Nadejko fue wow que genial y por otro ver a Shaoran fue pues el triple o el cuádruple infinitas veces mejor, así que quiero ya por favor el capítulo 42 llega el primero de marzo. Si les gustó el vídeo espero sus me gusta y comentarios, suscríbanse y activen la campanita.